Con una ceremonia protocolaria, la Armada Nacional celebró el aniversario número 186. El comandante encargado del batallón fluvial de infantería de Marina número 70, anfitrión de la ceremonia, expresó lo que significa cumplir un año más en la Armada Nacional. Bueno, cumplir un año más en la Armada Nacional es un escaño más, un escalón más de mi sueño que se inició hace 20 años y que hoy veo con complacencia haber logrado muchas metas de las cuales me propuse en ese entonces. En la ceremonia se realizaron actos culturales a cargo de los estudiantes del Colegio Naval. Y de este modo la Armada Nacional celebró el aniversario número 186 en el batallón fluvial de infantería de Marina número 70. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!